Realmente súper contento y satisfecho con la convocatoria que tuvimos. Fueron más de 500 personas. 500 personas que se anotaron y participaron. Después hubo mucha gente que se acercó solamente para estar y hacerse presente en el evento. La verdad que esto demuestra mucho yo mirando y pensando que realmente nuestra sociedad es muy colaborativa y se suma cuando hay realmente acciones que realmente repercuten en la comunidad. En este caso nosotros lo hicimos por LUCAO, que es lucha contra el cáncer. Y yo creo que eso motivó mucho a que la gente se sume en este caso. La verdad, súper satisfecho porque superó totalmente nuestras expectativas. En este sentido, ¿cuáles son los siguientes pasos de la empresa en lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresaria de aquí a fin de año? Bueno, de aquí a fin de año nos queda este jueves que tenemos nuestra última charla con el licenciado Gabriel Salcedo, que lo hacemos en el auditorio de Luzoia Shopping. El jueves a las 19 horas. Con eso terminamos nuestro ciclo de charlas. Esta es la cuarta. Va a estar hablando de los conflictos de cada día. Los conflictos que tenemos por ahí con nuestros esposos, con nuestros hijos, entre hermanos. Y va a dar algunas herramientas de cómo poder llevar adelante y poder solucionar. No sé si solucionar, pero sí darnos herramientas para poder hacerlo más ameno y llevadero nuestro entorno familiar.